Los pueblos de Andalucía Los pueblos de Andalucía y su gente buena Que a Jesús le cantan por la noche buena Niño Jesús, niño Jesús Bendiste con tu gracia al pueblo andaluz Bendiste con tu gracia al pueblo andaluz Cantan los campanilleros y la gente alrededor Oyen sus bellas canciones Que son tan solo oraciones Que dicen al niño Dios Y Andalucía y su gente buena Que a Jesús le cantan por la noche buena Niño Jesús, niño Jesús Bendiste con tu gracia al pueblo andaluz Bendiste con tu gracia al pueblo andaluz Recorren todas sus calles Llevando alegría y paz Porque son los mensajeros Del niño Jesús del cielo Que allá en Belén nacerá Y Andalucía y su gente buena Que a Jesús le cantan por la noche buena Niño Jesús, niño Jesús Bendiste con tu gracia al pueblo andaluz 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 Bendiste con tu gracia al pueblo andaluz